Ahora échale tierra JJ encima, vean que está allá atrás, échale esta tierra con la mano, échale así vean, borrán así. Bueno ahora yo voy a hacer el roto de la deja. Eso échale tierrita, échale tierrita JJ. Primer árbol que usted va a sembrar en su vida, vean, a los 5 años, échale con ganas la tierra, eso es poquitico no compañero, eso con energía, nos va a salir con la del chavo, con poquitico no. Exacto, échale más tierra, échale más tierra. Vamos a abrir el otro hueco. Yo lo abro. ¿Vos lo abrí? Sí. ¿Eso, Jota o Jota? Muy bien JJ, está sembrando el árbol la primera vez que, su primer árbol JJ, su primero, tiene que ser mucho más, que siempre más árboles. Está sembrando las palmas. ¡Gracias!